El verano tenemos tres novedades, estamos poniendo en condiciones nuestro club de afiliado al IPS en el Complejo Candelaria, que tiene en días pico, tiene entre 1200 y 1500 afiliados por día, que va a seguir siendo sin cargo para el afiliado y con una cuota mínima para el invitado. Después tenemos el club de empleados de IPS, que también lo estamos condicionando para nuestro empleado de IPS, y se lanzó hace casi un mes la temporada de turismo con viajes a Mar del Plata, que van a empezar el 26 de diciembre para que nuestros afiliados pasen año nuevo en la playa, y desde ahí prácticamente salidas semanales hasta fines de febrero, donde está el viaje a Mendoza por la fiesta de la Vendimia, son todo viajes terrestres. Y ya estamos por cerrar los viajes aéreos para la temporada de marzo, abril, que con tanto éxito se tuvo ahora, que en esta temporada, que fueron a Calafate, Calafate y Ushuaia. Los viajes a Mar del Plata casi están todos vendidos, así que está bueno que comuniquen a ustedes, que se apuren lo poco que quedan. Usted siempre rescata que año a año se va incrementando la gente que se suma a este turismo social por las facilidades que le da el IPS, no solamente de lo económico, sino de todo. Sí, nosotros vemos al turismo social como prevención en salud, y tiene dos cosas que son fundamentales, que es inclusivo y autosustentable. El IPS no agrega ni un solo peso de cualquier prestación para el turismo, sino que se recupera con la cota del afiliado. Y al ser inclusivo, nosotros no nos damos cuenta, porque cuando vamos a despedir a la gente, mucha gente nos dice, si no es por esta manera, yo no puedo viajar. Es más, hay gente que ha subido por primera vez en su vida a un avión, gracias al turismo que tenemos con el IPS. Por eso nos llena orgullo y redoblamos. Y generalmente vamos agregando más viajes, porque vemos que en la temporada anterior nos vamos quedando cortos, entonces agregamos de acuerdo al nivel histórico. Y este verano prácticamente es un colectivo semanal que está yendo a partir de diciembre.